Voy a hacer un compás porque Iván botó su compás. ¡Mira cuánto costaba esto! ¡Wow! ¡Hace tiempo! Voy a poner este pedazo de cartón de este cuaderno que costó mil bolívares. No un millón de bolívares, sino mil bolívares. Ahora mil bolívares no cuesta nada, turista. Nada cuesta mil bolívares. Bueno, entonces... O un lápiz, Iván, o un lápiz tuyo. Entonces, como no te... Iván necesita hacer algo con un compás. El compás que yo le compré lo botó. Hace años. Lo botó no. Se lo choripalearon. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar un pedacito de cartón duro y se va a medir un centímetro. Un centímetro, un centímetro. Vamos a medir un centímetro. Y después vamos a medir... Hay un centímetro. Y después vamos a medir de ahí otro centímetro. Y así vamos a ir haciendo hasta aquí. Y después le vamos a abrir hoyitos. Ya les voy a enseñar cómo. Aquí marcaba mejor. Aquí tengo un centímetro marcado de cada cosa. Ahora le voy a hacer un huequito a cada centímetro porque ahí va el lápizito del medio. Se lo voy a hacer con la tijera. El huequito porque es más fácil. Bueno, utilizamos esto que es más fácil porque el cartón está duro. Iváncito está haciendo los puntos. De cada uno. Donde va el lápizito del medio. Ok. Sí, con ese ritmo Iván. Así vamos a terminar hoy. El niño que me puso un juguete en la cabeza. De sombrera. Tranquila, ya te lo quité. ¿Ya tú me lo quitaste? Sí. Sí, claro. Tú. No. Bueno, tú en tu versión más grande. Vamos a esperar a que Iváncita termine todo esto. Da mil bolívares Iván. ¿Qué cuesta ahorita mil bolívares? Un caramelito. ¿Un caramelo cuesta mil bolos? Sí. No, tres mil bolos cuesta un caramelo. Entre tres mil y cinco mil. O lo de sobreprecio de ochenta mil a un millón. No, pero un caramelo no cuesta más nunca. Iván, tienes que hacerlo bien, dándole vueltica. Vuelta, vuelta, así. Exacto, ¿viste? Los de atrás que no lo hiciste. Ya va. Ok. Vamos a terminar algún día. No, mañana. Hacia abajo. Ajá. ¿Pon está grabando? Sí. Mire, ponen aquí el lápiz y en cuántos centímetros quieren. Permiso Iván. Así y hacen el círculo perfecto. Así. Aquí tienen con un compás de cartón, círculos perfectos. Y esto tiene un centímetro de separación cada uno que le dimos con la regla. Esto es porque donde vivimos, pues no queda hacer con ninguna papelería que acepte. Bueno, hay una papelería aquí mismito, pero no acepta punto de venta. Y resulta que efectivo no hay, ya saben cómo es. Entonces aceptan todo efectivo y no tenemos efectivo. Así que Iván tiene que hacer una tarea con compás. Recordando mis tiempos de pobreza. Cuando era una niña muy pobre y esto era lo que yo hacía cuando necesitaba un compás. Chama, aguacate. Yo extraño el aguacate. ¿Eso es por kilo o cada aguacate? Uf, está caro. Estoy acompañando a mi amiga que está comprando. Pero esto por kilo está caro porque ¿cuánto costará uno? Un aguacate. Saben que yo soy aguacatera, tú dices. Yo soy muy aguacatera, pero el precio del aguacate que se da en cualquier mata es carísimo. Y se da en todos lados. Entonces, no sé cuánto pesará este aguacate. Están bonitos, ¿verdad? Pero no sé. ¿Cómo sabes si un aguacate está bueno? Le ves aquí. Ahí dice que el aguacate está verdosito. Le falta poquito por... Le falta poquito. Mucha gente lo aprieta, pero ahí tú ves que le falta poquito por madurar. Está casi maduro. Buenos días, turis. Turis, en estos días hemos estado sin luz, sin agua. Ahora, sin gas. Las tres cosas juntas. Sin luz, sin agua, sin gas. O sin luz, sin agua y a veces sin gas. Y... Mi familia y yo lo que hicimos fue adorar. Porque en tiempos difíciles, la gente siempre se acuerda de Dios y comienza a suplicar de Dios un milagro. En tiempos fáciles o difíciles, mi familia y yo adoramos a Dios. Las dificultades se pasan. Mejor así. Y estamos esperando a ver qué pasa con el gas. Nadie sabe. Ustedes nunca escuchan nada aquí, pero ven gente caminando en los pasillos y eso. Sin luz, sin agua. ¿Qué les pasa? Y... Lo que pasa es que tienen que arrepentirse. Para acelerar la pente. No. Lo que pasa es que yo les dije a ustedes... Que Venezuela iba a ponerse las cosas peor de lo que están. Ni los juegos, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto. Y buenos días. Buenos días. Vamos para el colegio que es tempranito. Mira, turis. Descansar en Dios. Cuando uno descansa en Dios, nadie va a ser yo molestándome, amargándome. No hay luz, no hay gas. No. Algún día vendrá la luz, vendrá el gas. Qué sé yo. Para quemar gas, ¿verdad? Pero me asusté. Bueno, pero ya llegó. Gracias a Dios. Tenemos gas, tenemos luz. Aunque parece que no. ¿Por qué de noche va? Ya está cayendo la tarde. ¿Verdad, Ivancito? Sí, qué rápido. Todo, sí. Y nosotros... Peinote. Peñame. Miren, vi una película con Nicolas Cage. Si no se pronuncia así, perdónenme. Pero es de como yo pienso que va a ser todo cuando venga Cristo. Se llama La Última Profecía. Aunque sea no es La Última Profecía, pero bueno. Cuando venga Cristo y nos lleve. Y me pareció... O sea, todo lo que yo imagino de que... ¿Cómo va a ser? O no sé si es que estoy muy influenciada por Hollywood. Pero para mí va a ser así. Que vamos a dejar la ropa. Bueno, sí, soy escogida. Todavía no sé. Uno es tan pecador que no sabe. Y va a dejar la ropa. Nada más. Entonces... En la película, sí. No sé si ustedes la han visto. Se llama así La Última Profecía. Pero es muy, muy, muy buena. Porque... Ah, no les he dicho, pero... Me dieron... Me prestaron a alguien que paga Netflix. Me prestó un televisor. Y todavía no sé cómo se maneja Netflix. Pero ahí vamos. Y estoy buscando las cosas cristianas. También vi una película cristiana de una muchacha que es violada. Y su esposo después la deja porque ella quiere tener el hijo. Porque ella no sabe si es del esposo o del violador. Y es muy bella película. Y también es mucho de mi pensamiento. Que para mí todo tiene un propósito. Y bueno. Es muy hermosa película. Bueno. Para los que se preguntan cómo está mi hermano. Para los que siempre se preguntan, mi hermano está... Está esperando todavía cirugía. Primero era por el dinero. Primero era por la anestesia. Después era por los insumos. Después se consiguió la anestesia del insumo. El médico cobró. Cobró el aparato de titanio. No sé de qué. Cobró. 80 millones de mucho dinero. No se imaginan lo que hicimos para conseguir dinero. Conseguimos el dinero. Y bueno. Ya está todo. Ya está todo. Y resulta que falta el quirófano. No hay quirófano para operar a mi hermano. Y yo pienso que todo eso también tiene un propósito. Él está sufriendo mucho con el dolor. Yo sé. Pero para mí todo tiene un propósito. Para bien. De los que aman a Dios. Así que esperemos el propósito bueno en todo esto. Turis. De verdad. Y vean. Se llama así. Es con Nicolas Cage. Y se llama La última profecía. Me gusta la película. Teo. Teo. Te volviste loco. ¿Qué te dieron dulce? ¿Por qué tú te pones así? Mira Teo. 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 Está loco. Todo. Teo. 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 ¡Gracias!